Vecinas y vecinos de nuestra comuna de Purranque, les habla su alcalde Héctor Barriangulo. En nombre del Consejo Municipal, del equipo de la Municipalidad de Purranque, quiero enviarles a cada uno de ustedes que están en sus hogares, que están en sus trabajos, un fraternal abrazo en esta Navidad que ya se aproxima. Que el nacimiento de Cristo sea un espacio para la reflexión, un espacio para compartir en familia y por supuesto que también este fin de año sea el espacio para realizar esa evaluación que es tan necesaria de ver cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las cosas que hay que reforzar. Centrarnos en un 2017 lleno de desafíos, de oportunidades en el que, por supuesto, debemos apelar al compromiso. Todos podemos aportar para que nuestra familia, para que nuestro barrio, para que nuestro campo salga adelante. Y para que la comuna le vaya bien depende del esfuerzo de todos, no solamente de algunos. Saludos especiales a los dirigentes sociales, a los dirigentes deportivos, de agrupaciones culturales, a nuestras comunidades indígenas y, por supuesto, al rol que cumplen las emprendedores y emprendedores en nuestra tierra, aquí, tanto en el campo como en la ciudad. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Feliz Navidad y un mejor año 2017.